Veamos cómo reaccionan mis niveles de glucosa después de comer tajada o plátano macho. Es una comida que la utilizan mucho en Colombia, Venezuela, Panamá, para acompañar algunas comidas. Y yo en especial tenía mucha curiosidad de saber cuánto subía la glucosa a esto. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de probarlo. Pasaron 15 minutos. Pasaron 30 minutos. Pasó una hora. Mis niveles de azúcar siguen muy, muy altos. Pues es cierto que al comer plátano macho frito es un alimento extremadamente agresivo. Tuve una subida de 65 puntos. Si quieren que pruebe otro alimento, escríbanlo en los comentarios. Hasta luego.